Música Al examinar los genitales de un niño, como todo el examen físico, se inicia con la inspección, evaluando la presencia de vello y tamaño de estos, alteraciones congénitas, secreciones, presencia de sangre. Para palpar los testículos se debe colocar una mano sobre la región inguinal y palpar con la otra mano. Se debe evaluar si ambos testículos han descendido, si son retráctiles o si no se palpan, además del tamaño de estos. Luego, se debe realizar retracción del prepucio para evaluar la presencia de fimosis, que es anormal desde los 4 años de edad. En general, el 80% de los niños de esta edad tendrá un prepucio de características normales. Finalmente, nunca se debe olvidar evaluar la presencia de ADNs inguinales. En el examen genital de una niña, debe inspeccionarse la presencia de vello y tamaño de estos, las alteraciones congénitas, presencia de sangre y secreciones. Además, en el caso de la niña, se debe evaluar el himen y ver si éste se encuentra imperforado. En la etapa preescolar, la presencia de estrógenos, en la mayoría de los casos, es casi indetectable, lo que se traduce en genitales externos con labios mayores pequeños y labios menores muy finos. Piel genital delgada, introito semiabierto con la mucosa de color rojo, por visualización de sus vasos sanguíneos. El clítoris es pequeño, el epitelio vaginal es de tipo trófico, solo con una capa de células basales y paravasales. En general, la vagina es corta, de entre 2 a 3 centímetros de longitud. Los somarios son pequeños y abdominales, no palpables por tacto recto abdominal. Finalmente, debe recordarse la evaluación de presencia de genes guirales.